Año 1783, un grupo de científicos y artistas liderados por el botánico gaditano Celestino Mutis emprenden la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Durante 33 años estudiaron la flora de los territorios de la actual República de Colombia. En ese tiempo se realizaron más de 7.600 dibujos, tanto en color como en blanco y negro. La colección fue trasladada en 1817 al Real Jardín Botánico de Madrid, donde continúa la actualidad. La colección Mutis, incluso hoy en día, es importante porque el conjunto de documentos escritos, iconográficos y de herbario son el soporte para un trabajo botánico que tiene uso en la actualidad. Para una flora como la colombiana, con unas 35.000 especies de plantas vasculares, la flora de Mutis representa como una fotografía de un sector del país en el siglo XVIII. Las plantas que crecían en ese ambiente, en esa época determinada, un ambiente que pudo haber sido modificado con el tiempo. Las ilustraciones presentan un altísimo nivel de detalle y una cuidada composición artística, en la que se combinan la búsqueda de la belleza y la fidelidad al objeto representado. El estilo Mutis se caracteriza, en primer lugar, por la calidad del dibujo artístico, por la simetría, cómo se dispone la planta en el papel, cómo trabajan los rojos y los verdes. Realmente es un trabajo de equipo y lo que están representando no es un ejemplar concreto, sino en lo que sería el arquetipo de la especie, o sea, el ideal. La expedición tuvo una gran repercusión en la formación de una comunidad científica botánica en Colombia. Además, tanto las láminas como el herbario han supuesto una constante fuente de información para el avance del conocimiento de la flora tropical y constituyen una de las colecciones de iconografía botánica americana del siglo XVIII más importantes del mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!